¡Qué miedo, me está pegando! Pega eso, siempre con la habilidad porque tenés frutillas, con las frutillas te va a dar SP. Hay unos bichitos que se esconden, las lagartijas esas. Ahí voy, voy. Aquí es y maná me parece. Las frutillas te dan maná. Las frutillas que te pasé. Toma eso. Oh, te llenan su biche de mí. Ah, ya me voy a ir. ¿Usted a complicar la quest? ¿No está tan jaja? Soy harta, Menefir. Malganys ha transformado a mi pueblo en muertos vivientes y necesito vuestra ayuda. Completad este formulario y ayúdenme a conseguir mi venganza. La luz es mi fuerza. Una katana. Ah, malísima. Gracias. Bueno, a ver si es que tengo algo mejor. ¿Qué nivel es? ¿71? Sí. Sí. Me la había pasado una espada la otra vez. No. La puedo ocupar ahora y esa pega mucho. A ver. Mira, usa otra. Ahora que lo pienso, ¿la Chanel no te pasó arma? Como que te había pasado una, ¿o no? Una que era rebuena. ¿Qué le había pasado? No sé, tengo esto. Abajo. Ahí está, po. ¿Cuál? Esa de fuego. Y te pasó también otra. ¿Esto uso? La Fire Blend. ¿Cuál podrá usar? Ve clic derecho cuál pega más. La que pega más la pega de dos manos. Y ve cuál... Ah, ya. ¿Esta entonces? Eh, la Crimson Two-Handed Sword. Ah, bueno. Es esta. Sí, estaba usando una muy mala. ¿Qué es esto? Eso, ya estaría... ¿Me lo ha sacado el equipo de Den? No. El equipo de Den te haría mucho a los nuevos. Y... ¡Yo puedo luchar! ¡Toma! ¡Os lo agradezco! La he de llamar la espada reluciente de ese gatón. Ah, ¿y por qué no Excalibur? ¡Eso me gusta! ¡Prepárate, dragón de fuego! Ah, cierto. Tengo que tocar. ¿Este que le subo, oye? ¿Le subo Int, Dex y Beat? ¿O no? ¿O le subo otra cosa? Priest. ¿Qué es esto? Eh... Es pausarla para mi cuenta principal, para darle... ¡Pasabuera, espijas por culo! ¿Te escribimos nada más? Sí, porque... La vid es para que aguante más, entonces... Como va a estar en un pueblo, el vecino tiene que aguantar nada. Sí. No, si no te lo llegas, tampoco. ¡Pasabuera, espijas por culo! Pero la vid... te sirve para cuando te estás, no sé, como... Un herzbicho. Y ahí te... Te empiezo a ayudar. Ya. ¿Por qué no me andan las skills? What the fuck? Estás escribiendo. Ah... Mira tu chat. ¡Hombre, a veces soy una cosa, pero bárbara! Siempre fíjate en el chat. Enter. Enter, escape. Y ahí escape, lo dejas así nomás. Lo cancela. Uf, lo maté un bat. Sí, que ahora lo maté de una. Sí, es que... El arma que estás usando en una katana, pues. Venca. ¿Saben qué es lo que me gusta de estos servidores, chicos? Que uno aprende. En un privado, ¿qué voy a aprender? O sea, podéis estar con tus amigos, yo estoy jugando con un amigo no privado, pero es como... Me tiene un personaje listo, y yo voy a Woe nomás, y chao. O voy a VG. Ah, no sé, yo soy el que... Al que me tienen sacando las cartas y... Haciéndolos morir. ¿Tú juegues otro server, Sakita? Jugaba, pero me aburrí, porque... Lo cierran acá de rato. Ah. Al... Jugué al hispano hace tiempo y... ¿Al Ragnarok hispano? Sí. El que después tenía que pagar yo también. No, ese no. Ah. Es que es... Era oficial chileno, latino y...